Nuevamente surgió un rumor del cantante Juan Gabriel donde aseguran que está vivo y dan la razón por la que no ha aparecido en público. De acuerdo a Infobae, el ex colaborador de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz aseguró que el cantante está vivo, pero no ha reaparecido porque está enfermo. En el programa Suelta la Sopa, se compartió una entrevista con Joaquín Muñoz quien habló del estado de salud del divo de Juárez, donde aseguró que él no ve al cantante desde diciembre, pero hablan a diario y explicó que desde hace unos días ha estado enfermo, tiene tos, vomitó ya sangre, tiene anginas, calentura, lleva tres días en la cama, señaló. Todos los días hablamos, hace ratito acabamos de hablar, añadió en la charla en la que periodistas le preguntaron si un médico ya había visto al cantante, pero Muñoz comentó que no. El ex colaborador de Juan Gabriel tampoco quiso revelar en qué lugar se encuentra oculto el intérprete. Respecto de las cartas que supuestamente el cantante envió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle su ayuda y así reaparecer, Muñoz comentó que no sabe qué pasará, Cristian Castro lo vuelve a hacer, Lo captan con nueva novia esta semana Muñoz también se presentó en el programa Hoy, en donde volvió a hablar del asunto de las cartas y hasta dio a conocer el contenido de una de ellas. Señor Andrés Manuel López Obrador, quiero pedirle a nombre de todos mis compañeros artistas que considere el tema de exentarnos de algunas deudas fiscales ya que nosotros alegramos al pueblo de México que tanto entristecieron los gobiernos anteriores. Eternamente Alberto Aguilera Valadez, Muñoz señaló que los problemas fiscales de Juan Gabriel fueron culpa de sus colaboradores, quienes no hicieron los pagos correspondientes. En su visita a Hoy, Muñoz presentó fotografías como prueba de que sí entregó la carta a ML o que Juan Gabriel le había encargado. En la entrevista que ofreció para «Suelta la sopa», Muñoz aseguró que sólo Luis Alberto Aguilera y Joao Alberto Aguilera son hijos biológicos del intérprete mexicano. Señaló que el propio Juan Gabriel se lo dijo y por eso desestimó a los otros supuestos hijos del intérprete. Apenas hace unos días se supo de la existencia de otro supuesto hijo que el cantante habría tenido con un afán en Guadalajara. Silvia Urquidi, quien fuera amiga cercana de Juan Gabriel comentó que ella ya sabía de la existencia del niño y con frecuencia había señalado que faltaba que apareciera «el de Guadalajara». Sin embargo, había evitado dar nombres o detalles. Joaquín Muñoz ha dado mucho de qué hablar desde el pasado octubre, pues fue el quien salió a declarar que Juan Gabriel está vivo y reaparecería en diciembre, algo que no ocurrió con acento agudo. ¡Suscríbete al canal!